Muchas gracias. Señora Zapater, su turno de cinco minutos. Gracias, presidenta. Bienvenido, consejero. ¿Quién le hubiera dicho hace unos años, usted que gestionó el casar, que ahora se iba a encontrar con esta situación? Lo que es verdad, lo que nos podemos encontrar es que le ha tocado un momento de máxima gestión, es decir, de hacer un cambio. Usted lo ha definido. Yo creo que nadie de esta Cámara cree que fue una decisión no acertada, el que el casar al final formara parte del Servicio Aragonés de Salud. Yo creo que todos los grupos, o bueno, mayoritariamente los grupos creemos que es la opción, porque ya el informe del Tribunal de Cuentas nos ha estado diciendo constantemente que el casar requería una revisión. De ahí que en la pasada legislatura se tomara esa decisión que usted reprocha al anterior Gobierno. Yo creo que realmente fue una decisión acertada. ¿Qué le ha tocado a usted esta transición? Pero bueno, con lo que nos estamos encontrando, lo que estamos viendo es que realmente buena gestión nos están haciendo de esto. Es decir, si hay en estos momentos esas inquietudes y esa movilización que al final hacen que la situación no se esté resolviendo, pues lo que nos está demostrando es que usted y las personas que están a su cargo no están haciendo una buena gestión. Les toca a usted y, como le digo, eso le demuestra. Todos hemos hablado de Jaca, todos hemos estado prácticamente todos reunidos con la plataforma y con los vecinos de Jaca y de la zona. Y yo creo que, como le he dicho en varias ocasiones, no piden absolutamente nada descabellado, piden cuestiones muy razonables. Y yo creo que usted no tiene que ponerse tanto a la defensiva, sino que realmente nadie está atacándole, sino diciéndole lo que hay. Yo creo que venir ya a estas Cortes no le gusta porque solo hacemos que darle estirones de oreja, pero realmente no tiene que olvidar que el consejero es usted. Por lo tanto, al resto de grupos nos toca. Radiología difícilmente funcionará si no hay radiólogos, difícilmente aumentará el porcentaje de radiografías si no hay un TAC, porque todos sabemos que muchas de las cuestiones que se tienen que realizar en Jaca, pues como son traumatismos y demás, pues no se pueden hacer porque las ecografías de toda la vida ya no funcionan. Pediatría también fue un debate en una de estas comisiones que hicimos, que si dependiendo del centro de salud, que si dependiendo del hospital, que si no se perdía el servicio de pediatría, pues bueno, hoy hemos visto al final ese parche que ustedes siguen poniendo, porque al final yo considero que veremos a ver en este plan que usted nos ha planteado si ya dejamos a un lado todos estos parches y acabamos convirtiéndolo en cierta estabilidad. Y con respecto al tema de los partos, mire, le voy a decir, hay un ejemplo muy curioso. Cuando la señora Susina hablaba, es verdad, de la Sociedad Aragonesa de Ginecología, yo creo que ustedes han decidido apostar por esto, y yo entiendo que tienen que poner los medios, pero esto es el que decide elegir un informe según la conclusión que quiere sacar. Yo recuerdo con las habitaciones individuales que ustedes dijeron, ¿qué conclusión queremos sacar? ¿A qué informe nos remitimos? Pues esto es un poco lo mismo, es decir, ¿qué queremos llegar? ¿Qué conclusiones queremos llegar para el hospital de Jaca? Y yo creo que al final los informes tienen que haber de un lado y de otro, no solo de uno. Y con el tema de los partos yo creo que es así. Nos hemos quedado un poco sorprendidos por estos 15 minutos, yo creo que con el que nos ha llegado, todos nos estaban imprimiendo, subiendo por las escaleras este plan que ustedes han planteado, que nos gustará ver. Pero que yo pienso, señor Zelaya, que era porque no se filtrara, por darle a usted el titular. Yo creo que la señora Susín ya ha dicho, usted gobierna, el titular será suyo. ¿De qué es lo que tiene miedo? Que no se filtrara, porque le quitaran el protagonismo. Yo creo que al final dime de qué presumes y de qué careces. Si usted solo está pendiente de lo que salga mañana en prensa o del plan que ustedes van a plantear y luego realmente las medidas no son eficaces, yo creo que al final usted lo que tiene que hacer, chino chano, nunca mejor dicho, es tirar para adelante y que las medidas que usted ponga no simplemente se queden en un papel, sino que funcionen. Y si funcionan, ya verá cómo le da igual que el resto de los grupos tengamos o no tengamos esa información, porque desde luego le reconoceremos si ha hecho un buen trabajo. Ahora nos dedicaremos a valorar el plan y yo creo que como acciones inmediatas nos hemos quedado un poco con ganas de saber alguna cosa más concreta, porque como le digo, serán inmediatas, son de parches, pero veremos a ver en este plan qué es lo que plantean. Nada más y muchas gracias.